Antes que nada, antes de comenzar, quiero solidarizarme con los compañeros afectados por la enfermedad COVID-19, que se contagiaron en el accionar de sus tareas diarias en sus lugares de trabajo, y los compañeros que están aislados por contacto estrecho, obviamente, que tenemos un personal ahora reducido dentro de nuestro sector de trabajo, son seis compañeros que quedaron aislados, por lo tanto quedamos con personal reducido, y estamos trabajando con sobrecarga horaria, estamos trabajando, esto inevitablemente cae también sobre el personal de planta, que ellos tienen que cumplir sus tareas, sus guardias, como están estipuladas, y genera una sobrecarga para todo el personal, para el personal precarizado, que ya estamos precarizados, estamos en el escalón más bajo de la precarización laboral, estamos sin contrato, sin contrato, lo cual ya no sabemos con qué palabra expresar nuestro descontento, nuestro desánimo, seguimos en nuestros lugares de trabajo porque nos corresponde por vocación, porque estudiamos para esto, fuimos convocados por el Estado provincial para cubrir estos puestos, y acá estamos, vamos a seguir trabajando, cubriendo las necesidades, mientras estemos de pie, mientras no nos contagiemos, porque también con el agravante de que si te pasa algo en esta situación sin contrato, no sabemos qué nos depara el futuro, o en qué situación quedamos frente a una enfermedad, y sin ningún tipo de cobertura, o sea, imagínate que no tenemos ya, con el contrato precarizado, no tenemos ART, imagínate sin contrato, no nos cubre absolutamente nada, estamos totalmente desamparados. Entonces hacemos un llamado a toda la gente del gobierno, que miren un poquito la situación en la que está atravesando el personal de salud, no solamente del Hospital Lucio Mola, sino de toda la provincia, de todo, esto es una situación que afecta a todo el mundo, o sea, los sistemas de salud están en algunos lugares colapsados, y nosotros estamos empezando a notar ahora con el ingreso de pacientes permanentemente, porque ha habido un brote muy importante, las terapias, ya estamos trabajando con terapia 3 y terapia 4, cuando estábamos trabajando al principio con una sola terapia, ahora estamos trabajando con dos terapias del centro emergente, más todo el servicio de clínica médica del centro emergente, prácticamente con las camas completas. Pedimos al Estado que nos garantice, aunque sea, un trabajo digno, un trabajo estable, un trabajo permanente, y que considere la situación nuestra y empiecen a trabajar por el pase a planta del personal precarizado, que el hospital lo necesita.